El hombre en su alegría El hombre en su alegría Con el dinero juntado Ha puesto chapa en la puerta El vestíbulo arreglado Consulto yo con confort Etiquetúquetaque Don Giuseppe trabaja Hace ya una semana El hijo se casó La novia tiene estancia Y dicen que es muy rica El hijo necesita Hacerse en posición Etiquetúquetaque Ha vuelto Don Giuseppe Otra vez todo el día Trabaja sin parar Y dicen los paisanos Vecinos de su tierra Giuseppe tiene pena Y lo quiere ocultar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!